¿Dónde te sientes? Así, así. Tienes que acercarte para él y pegarle. Ir por el knockout. Tienes que tirar tus combinaciones y mueve tu cabeza. Vamos a ver la reiteración del quinto asalto. Obsérvese bien esa izquierda bárbara que se estrella en los costados del rostro de Márquez. Y lo lanza la lona para la cuenta de protección. Y otro ángulo, dibujo de la cadena HBO. Ahí está el martes que comporta la lona. Y por supuesto, es la caída oficial que cuenta Bailey. Y ese cruce de izquierda por parte de Espacio. Maravilla Martínez en audiencia aquí en el MGM Grand Grand Garden Arena. Casa completamente llena. Nesson, esto está para reventar. Aquí no cabe un alfiler. No, 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 no. No, 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 no. Un peleón aquí en Las Vegas. Manny Pacquiao, pantaloneta color silver, sea plateada y azul. Juan Manuel Márquez, negra y flojo. Marquez terminó con el rostro bastante ensangrentado con una herida. En el marido. Aquí. No, 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 no. No, 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 no. Que visita a la lona en el tercer asalto. En el quinto asalto le responde entonces Pacquiao a Márquez tirándolo a la lona. Márquez sangrando por todos lados, llegándole con mejores golpes Pacquiao. Yo seguro ya del combate Está determinado Buena combinación por parte del filipino Lo incómodo que es Pacquiao Chon constantemente moviéndose Tirando golpes de ángulo Como lo ha comentado Buenas manos por parte de Pacquiao Arque sangrando bastante Profundamente por esa herida De la nariz Sexto asalto de esta pelea Cuarta pelea entre Manny Pacquiao Y Juan Manuel Márquez Ambos durante la conferencia Al igual que 24-7 Prometieron knockout En esta pelea El drama Del rostro de Márquez Le da confianza a Pacquiao Quien dice parece que quieres Terminar todo en este capítulo En esta división De los vueltas Que están peleando En la tarde de hoy En la noche Los guantes son de 8 onzas Cada guantes ¿Ese es? ¿Ese es random? ¿Ese es cuando tiene los guantes De 10 onzas? Néstor Que se está combatiendo Por ningún título Acuérdate que Pacquiao Perdió el título Con Raúl Y esta noche Lo que discuten son Superioridad Pugilística Aunque la Organización Mundial De Boxeo Le dio permiso A Juan Manuel Márquez A que peleara Esta pelea Con Manny Pacquiao Siempre y cuando Le pagaran El 3% De la paga Sexto asalto Quedando 20 segundos En este sexto asalto Un poco más calmado Vemos a Manny Pacquiao Se ha repuesto mucho Juan Manuel Márquez 10 segundos 10 segundos Vemos en este sexto asalto Aquí viene Juan Manuel Márquez ¡Uy! Una derecha bárbara Por parte de No se levanta No se levanta Una derecha Entró de lleno Ha dormido a Pacquiao Pacquiao ha quedado Boca abajo Y Manny Este combate parece Ya se acabó El árbitro Ni contó Preocupación Por parte de La esposa De Manny Pacquiao Pacquiao está El sueño Pero un sueño Por el punto Contraataque Por parte De Juan Manuel Márquez Se equivoca Manny Pacquiao Se echa Hacia la mano derecha De Juan Manuel Juan Manuel Le llega Con ese volado De derecha Se entero Estoy preocupado John Romero De que Manny Pacquiao Se pueda parar O no Ya lo Lo han mirado Hay Hay señas De que si se va A reponer Aquí vemos La señora Además Pacquiao Sufriendo Ya se está Voliendo ¿Dónde está El oxígeno John Romero? Sí señor Tienen que traer El oxígeno Inmediatamente Cuando un boxeador Cae de esta manera Únicamente El golpe Son entrando Y viene el golpe Cuando cayó Se excedió Entonces también En la quijada Otra cosa Nelchum Él venía Acabar Y se estrelló Con el golpe La fuerza Su entrada Y el golpe Fue Ahí lo vemos Ya riéndose Vamos a ver Un retrato De la cadena Esio Vea usted Está derecha Como entra De lleno Allí De martillo Y lleva Pacquiao De una vela De esploma Para la cuenta Total Y se podía Contar mil Fíjate Como espera Ve que Que está Haciendo una feita Este Pacquiao Lo espera Hasta que lanza Su derecha Con todo Y le llega Al mentón Al botón Humano La quijada De Manny Pacquiao Esa derecha Lleva del bus De México Todos los mexicanos Estaban en ese punto Mire usted Cómo queda Pacquiao Mira cómo está Manny Pacquiao Una silueta Vencida De un hombre Que ha hecho Una historia Aquí en los Estados Unidos Con muchos boxeadores Quedó noqueado Y en malas condiciones John Si el hombre En pantalla Juan Manuel Márquez Ahora se Anota 55 victorias Con 40 Por knockout Ahora A Michael Bumper En el centro El cuadrilátero Ladies and gentlemen From the MGM Grand Of Las Vegas This fight Comes to an end At 2 minutes 59 Dos minutos Y 59 Segundos When knockout victory Tomas y caballeros De Ciudad de México Juan Manuel Juan Manuel En el MIPA Oh my god No Juan Manuel Márquez Anota la victoria Más decidida En estas cuatro Peleas entre él Y Manny Pacquiao Cuando Noquea A 2 minutos Y 59 Segundos De este Sexto asalto Al gran filipino Manny Pacquiao Numerito Numerito Aquí está el 37% Para Manny Pacquiao 21% Para Márquez De 246 52 Fueron efectivos Por Márquez De 256 94 Por Manny Pacquiao Esto estamos hablando De los golpes totales De los seis capítulos En los golpes de poderes 46% Para Manny Pacquiao Que de 148 Fueron efectivos Con 68 150 De Márquez 41 Efectivos En la cortesura De Manny Pacquiao Y ahora En Punch Los golpes Que El